Los gatos son, junto con los perros, el animal doméstico por excelencia. Son seres vivos sintientes que están protegidos por la legislación. Una de las muchas ventajas de los gatos es el control de plagas. Los gatos cumplen una función en el ecosistema muy importante, ya que sin su existencia, la proliferación de plagas sería un problema. Existen tres tipos de gatos. Domésticos, se refiere a los que viven en el hogar, no salen de casa. Merodeadores o paseantes, viven en el hogar pero salen sin control del mismo. Pueden tener varios hogares. Y ferales o comúnmente llamados callejeros. Son camadas de gatos fuera del hogar. Son la consecuencia de los gatos paseantes, al no tener control cuando estos salen del hogar y no estar castrados, además de la descendencia de otros gatos ferales. Estos gatos no están socializados y no se suelen adaptar al hogar. En la ciudad de Ponferrada tenemos aproximadamente 900 gatos ferales o comunitarios. Se dividen en aproximadamente 72 colonias, las cuales están localizadas en 5 zonas. Estos gatos solo se pueden alimentar correctamente por las personas voluntarias previamente autorizadas. Este gran volumen de población felina puede provocar problemas higiénicos sanitarios y se debe poner solución desde la administración local, la cual tiene la competencia para ello. La solución para evitar este problema es el denominado Plan CER, el cual se ha llevado a la práctica en anteriores campañas en nuestro municipio con muy buenos resultados. ¿Qué es el Plan CER? Captura, esterilización y retorno. Proceso CER 1. Captura A través de jaulas diseñadas específicamente para ello, se capturan a los animales sin ningún daño físico para ellos. 2. Esterilización A través de una sencilla cirugía, las hembras se castran y, si es necesario, se identifican. También se realiza, en el caso de haber algún gato herido o enfermo, su correspondiente tratamiento con antibiótico o traslado a las clínicas concertadas. 3. Retorno Se ponen en libertad en la misma zona donde se capturaron para no alterar los componentes de la colonia felina. El programa CER es realizado por empresas especializadas, en estrecha colaboración con la Asociación Protectora de Animales Peludines Sin Suerte. Esta asociación es la actual gestora de las colonias felinas. Esta actuación institucional es financiada por la Concejalía de Protección y Salubridad Animal del Ayuntamiento de Ponferrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!